Panamá, Te Quiero Verde, el documental de Leonardo DiCaprio Nada más y nada menos, Leonardo DiCaprio El ganador de Oscar en la academia y por supuesto también El que ha actuado en muchas películas, todas muy pretty, muy cool, muy buenas Que a todos los panameños y al mundo entero le ha gustado Gran actor, Leonardo DiCaprio, que tiene un gran cariño por Panamá Y por supuesto aquí no nos vamos a quedar sin reaccionar a lo que hizo Este artista estadounidense, cineasta y también creo que productor de películas y todo O sea, es un crack, siempre me han gustado las películas de Leonardo DiCaprio Me gusta El Lobo de Wall Street, me gusta mucho esa película También me gusta, por ahí me lo escribes en los comentarios ¿Qué película te gustaba de Leonardo DiCaprio? Esa es una, también me gustó Gatsby, el increíble Gatsby, me encantó esa película Y hay muchas otras más de Leonardo DiCaprio Vamos a ver esta, aparte de Titanic, que fue creo que la que lo hizo más famoso mundialmente Vamos a disfrutar del documental de Leonardo DiCaprio en su cuenta de Instagram Y el mundo entero está impactado con este video Apoyando la causa de Panamá te quiero verde y no a la minería Nos fuimos, porque también hay un artista panameña aquí de la etnia guna Que nos deleita primero con su belleza y segundo con sus hermosas palabras Escuchemos Panamá dice Te quiero verde, con el verdor de tus selvas y la pureza de tus aguas Vanabá, como te nombraron nuestros abuelos y abuelas Vanabá, Vanabá Esta tierra, nuestra herencia, única y reemplazada Donde todo se conecta y se forme el corredor biológico más grande de Mesoamérica Ahí está, que palabras más llenas de verdad Origen de la vida y de nuestra identidad Por eso hoy, desde todos los rincones de Panamá Decimos con fuerza, no a la minería No a la minería Hemos salido por miles a las calles Porque la vida misma y nuestra soberanía están en peligro Exigimos que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad del contrato ley Ya te defenderemos Para que sigas dando vida a las futuras generaciones Porque Panamá vale más sin minería Panamá, te quiero verde Panamá, te quiero verde Dios, esto me... No lo había visto, la verdad Wow, esto me conmovió Es... Es increíble, de verdad No aguanté Pensé que no iba a ser tan profundo Pero sí, me llegó Increíble, increíble, de verdad Estoy sin palabras Me encantó Me encantó Y me llega porque Wow Corto Corto Pero espectacular De verdad Increíble lo que hizo aquí Leonardo DiCaprio Con nuestras Artistas panameñas Que representan orgullosamente Nuestras molas Y toda la tradición De nuestros pueblos Originarios Que están primero Que los españoles Los colonizadores Y etcétera, etcétera, etcétera Los verdaderos panameños Ella nos representa Ella me representa Espero que les haya gustado A mí Solo lo vi un pedacito Y de verdad Me encantó Me encantó La verdad Lo puedo ver una vez más Porque lo vería mil veces De verdad Me sacó las lágrimas A la primera De una Increíble Te quiero verde Yo también Con el verdor de tus selvas Y la pureza de tus aguas Vannavá Como te nombraron Nuestros abuelos y abuelas Esta tierra Nuestra herencia Hermosa Y reemplazada La hilarpía Donde todo se conecta Y se forma el corredor biológico Más grande de Mesoamérica Origen de la vida Y de nuestra identidad Por eso hoy Desde todos los rincones de Panamá Decimos con fuerza No a la minería No Hemos salido por miles a las calles Porque la vida misma Y nuestra soberanía Están en peligro Exigimos Que la Corte Suprema Declare la inconstitucionalidad Del contrato ley Ya te defenderemos Para que sigas dando vida A las futuras generaciones Porque Panamá Vale más sin minería Panamá Te quiero verde Panamá Te quiero verde Es fuerte Me gusta Y lo que Me viene a la cabeza Cómo hay Influencers Abogados Abogados Influencers Cómo están los medios De comunicación tradicionales Que no Que no difunden En este tipo de cosas ¿Verdad? Y sabes quién lo hace Lo hacen Nosotros en las redes Nosotros somos Los que difundimos Estas cosas Tú no vas a ver esto En los medios De comunicación tradicionales Que están Confabulados Y siguen los intereses De los oligarcas Dueños de las minerías Y de todos estos negocios Que benefician A unas cuantos Mientras el pueblo Panameño Y nuestra tierra Que tanto amamos Los panameños Está siendo Devastada Y destruida Cómo me duele Cómo me duele Tener en este país Gobernantes Que no les importa Nuestra tierra Nuestros recursos Solo les importa El dinero Maldito dinero Que no te lo llevas A la tumba Cuando te mueres Dios bendiga A Leonardo DiCaprio Porque tuvo que venir Alguien de afuera Porque los medios De Panamá No lo hacen Los medios tradicionales Los digo públicamente TVN Telemetro Reporta ¿Verdad? Next TV tampoco Y por supuesto Ser TV No lo pone Esto solo sale En las redes Para nosotros Y que se difunda Y que se riegue Porque todo el mundo Tiene que saber la verdad Qué vergüenza Que tiene que venir Un artista De otro país ¿Verdad? Leonardo DiCaprio Que Dios lo bendiga A él A su familia Y a todos los que estamos Luchando Por Panamá ¿Verdad? Gracias. Gracias.